¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal, aquí Yobi. El día de hoy ha salido este paquete de desafío de serpiente. Petrea trae el skin de Lyra, jamás pierde con un concurso de miradas, mírala mal y verás cómo te conviertes en piedra. Que trae una mochila y un pico de unas serpientes ahí y además desafíos para ganar hasta 1500 pavos. Vamos a hacer la reseña de este skin y después vamos a ver cómo es que se ve dentro del juego. Lyra o Lyra, como quieran llamarle, tiene dos skins, un atuendo alternativo. El primero, empecemos, este es el original, es color verde, como pueden ver. Toda ella es verde, muy parecida a Poison Ivy, a Hiedra Venenosa. Sus cabellos son ahí unas serpientes bastante brillosas, escamosas. Se ven bastante bien, es claramente como medusa de la mitología griega. Todas las serpientes se mueven un poco, de hecho si pueden ver al final la serpiente de ahí atrás se mueve un poquito. Y bueno, sus ojos también color verde como una esmeralda y sus pupilas como si fueran de serpiente o de gato. Labial verde y un collar ahí también con un ojo. Tiene este gorrito que tiene de este lado, sin más, solamente tejido. Y una playera que se dio Stone Sea. La playera en la parte de atrás tiene un estampado blanco como de estos lados. No es simétrica, pueden ver que de un lado está aquí como roto y el patrón pues creo que tampoco es simétrico. En la parte de enfrente tiene a Stones Sea, hay como Jones Sea, pero Stone, ya saben, de piedra. Con su cara de este men pues echa piedra, ¿no? En las partes de las muñecas tiene dos brazaletes, sin más, en color dorado. Y también tiene por ahí un short ahí súper súper básico, una perforación en el ombligo. La parte de hasta abajo pues las calcetas con unas líneas rojas en la parte de arriba. Y los tenis no tienen más detalles, simplemente son unos zapatos blancos como de enfermera. Y eso es este skin. La verdad es que se ve bastante bien, aun cuando está pues bastante básico, se ve bien. Yo no soy fan del color verde, pero esta variación que es Lyra Cascabel o Lyra Cascabel, la verdad es que está increíble. Las serpientes son en color azul con terminaciones en morado, la cual se ve bastante, bastante bien, me gustó mucho. Y el gorro, a diferencia del otro, pueden ver, tiene aquí un patrón en blanco, lo cual también le da otro aspecto a esta parte de su gorro, de su paliacate. La playera misma también tiene, es el mismo patrón, está rota, pero aquí sí es simétrica. Y en la parte de aquí en medio tiene estos tatuajes en su pecho y que corren también por su playera. La perforación es color plateada, esto pues no tiene stones y como pueden ver, estos patrones son diferentes a este estampado. También la perforación y en los brazos pueden ver que tiene unos tatuajes, cosa que aquí no tienen su color verde. Los tatuajes la verdad son como metálicos, también azules. Las pulseras son exactamente las mismas y las uñas destacan porque en el otro parecen que fueran garras. Ya vieron, es del mismo color verde que tiene, pero aquí sí destaca que las uñas las tiene pintadas y largas de color azul. Lo mismo que su cabello y sus tatuajes. La parte de abajo es exactamente lo mismo, solamente tiene un color más oscuro. Y bueno, sus ojos pueden ver, no son esmeralda. La parte blanca no la tiene, es más bien como azul, como negra, pero aún así se ve muy muy bien porque este azul destaca mucho más. Y bueno, tiene ahí unos tatuajes también en la cara, como pueden ver. La verdad es que este es el atuendo, esta es la variación, fue la que me gustó. El original no tanto. La mochila se trata de el agente Stones, como les decía, Stone de piedra, Jones. Solamente es la cabeza de Jones y esperamos que sea una escultura y no su cabeza convertida en piedra. Con ahí unas musgo, flores ya bastante maltrecha, como si llevara muchísimo tiempo. Y pues ahí algunas grietas dentro de su cara. Realmente la mochila está bien, no me encantó, solamente está bien. El pico es el báculo o fidio, que es como una garra, como si fuera una garra, pero termina en unas serpientes que se mueven. La verdad es que también me gustó, es como piedra, pero lo que está muy cool, aquí tiene una especie de brazalete también en medio. Y algo bastante cool es que esto parece piedra, pero al final termina con unas serpientes vivas que parece que están saliendo o que apenas se están convirtiendo en piedra. Y ven que ahí hay algunas grietas en la parte de arriba. La verdad es que está bastante cool. Vamos a ver cómo se ve esto dentro del juego y nada, te digo qué es lo que pienso sobre este skin. Así es como ustedes verían a este personaje ya dentro del juego. La verdad es que a mí me gustó mucho este skin. Será por los colores, será por alguna situación ahí de... Sí, yo creo que más bien los colores. La verdad es que se ve también bastante bien desde arriba. Como pueden ver aquí, pues ven su gorro, el cabello destaca bastante. Si bien la parte de abajo es bastante básica con el short y las calcetas, todo lo demás, la verdad es que sí, destaca bastante, bastante bien dentro del juego. Así es como se ve el pico. El sonido lo hacen como si las serpientes estuvieran siseando. La verdad es que la cabeza no se mueve, no hace nada, solamente está ahí. Les digo, no me encanta, no es lo mío, pero bueno, así es como ustedes lo verían. Así es como ustedes verían si apunta. Algo muy cool y muy curioso es que esto que ustedes están viendo, si pueden ver aquí del lado izquierdo de la pantalla, las serpientes parecen levantarse cuando apuntas. Yo pensé que era algún tipo de bug o ya saben, ¿no? Cuando se buguea algún skin con algún arma, con alguna mochila, pero no. Hay algo muy curioso y es que este skin cuando apuntas con el arma, las serpientes se ponen como en posición de ataque, como pueden ver aquí. Después lo podemos hacer como, voy a poner aquí un clip de cómo se ve desde fuera, es decir, como si los estuvieran viendo a ustedes. Se los dejo a continuación. Y pues esto es lo que verían sus enemigos o sus compañeros de equipo. Si ven, las serpientes se ponen como en una especie de posición de ataque. La verdad es que no había visto yo un skin que hiciera eso con el cabello por lo menos. Y es algo que me gustó muchísimo y que yo pensé que era un bug al momento de apuntar. Este es el skin de Lyra. Este paquete tiene un costo de aproximadamente 10, 12 dólares dependiendo de en dónde estés. Así que creo que vale la pena el skin. Y bueno, también trae 1,500 pavos adicionales. Yo creo que está bastante bien. Me gustó la mochila, como les digo. Solamente existe, no me encantó, no me disgustó. Pero bueno, hay mochilas inclusive mejores dentro del pase de batalla. Pero la skin la verdad es que sí está muy cool. Por lo menos la variación, les voy a ser sincero. La parte, el original no me gustó mucho. De hecho no me gustó nada. Quizá el tono de verde, el tono de verde no es como mi hit. El verde en general no es mi hit. Pero pues habrá a quien sí le guste ese color. Y que sea más monótono ese asunto, más plano. Entonces bueno, eso es a consideración de cada uno de ustedes. Yo les recomiendo este skin. Sí, vale la pena. Yo creo que los 1,500 pavos y el skin como tal. Dejando a un lado la mochila. Y por la variación, la verdad es que creo que es un buen precio. Y pues nada. Espero que les haya gustado este video. Les doy muchas, muchas gracias por seguir utilizando nuestro código de creador en la tienda de Epic. La verdad es que nos ayudan muchísimo. Pero ¿saben qué ayuda más? Compartir este video. Dejar su suscripción. Y activar la campanita para que siempre reciban estas reseñas. Y todos los videos que estamos constantemente subiendo. Les invito a que también visiten los videos de Ham. Y pues nada, ya saben. Yo soy Javi. Nos vemos la próxima.